Fui al lado de los streamings. Pero vos sos el mediático por excelencia, la televisión era tu faro. Son 25 años de mediático, chicos. Empecé al principio del 2000 y no paré nunca en 25 años donde he hecho de todo frente a las cámaras. Hiciste la gran pergolín igual, porque te fuiste de la tele hablando mal. Sí. De la tele, en el posteo que hiciste. ¡Hombre mal! Estoy emocionado, la tele me usó siempre, ahora no necesitan nada de mí más que mi presencia. Y sí, puede ser que me hayan usado para levantar el rating, porque cuando yo aparecía en cámara, el rating subía. Tenés razón lo que dijiste. Y realmente me... Pero vos te prestabas también, digo. Yo me prestaba por el hambre de fama que tenía. Yo quería ser famoso a costa de todo. Después me di cuenta el precio que tuve que pagar. Que el coste era muy alto. Era altísimo, altísimo. Pero para igual, bueno, destruyó tu familia, Guido. Claro, o sea, las peleas con mi hermana eran verdaderas, ¿entendés? Hubo una interna familiar enorme. No, después de tu madre, tu padre, toda la familia cayó. Mamá y mi papá, yo les prohibía prender la televisión. No vean, no vean, por favor. Ahora, ¿qué era lo que disfrutabas con ese momento top que tuviste, que estabas, me acuerdo, a full, hasta te levantabas una baldosa y aparecías? ¿Qué era lo que te daba eso? ¿Qué sentías vos? No, yo estaba mareado. En el 2002 decís, cuando hice Zap... Dame la G, dame la G. No, tú, 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 el larva. Y yo estaba mareado, yo ya no podía frenar. Nos cagaste la vida a los Guidos. Tenía guardia... A los Guidos nos cagaste la vida con eso. ¿Por qué? Porque daba una G. Daba una G. Cuando me iba a tardar en eso, daba una G. Y a los Guidos sí, porque a los Guidos era eso. No, la verdad que se desbordó. Incluso Luis Ventura me tuvo, no digo que raptado, pero era tanto la guardia periodística que yo tenía en el departamento donde yo vivía, que viví 15 días en un hotel. Y fui exclusivo de intrusos en ese momento. Y solamente venía a intrusos. Hasta que en un momento dije, no puedo vivir en un hotel. Y me dice, no salgas, no te asomes por la ventana, que nadie te vea, que salgo Rita anteojos. En el momento que los productores te secuestraban. Eso me hacía la Pedrelli cuando tenía la época en discreción. En mi época. Me dejaba unos mensajes y los tengo guardados. Enmenazaban. No sabés lo que era Pedrelli. No, no, era conseguir la nota. No, te decían, sí, te ponían, era otra época de Argentina, otra plata, también te ponían un productor que te cuide las 24 horas. Era loquísimo. Yo llevaba gente a mi casa y la tenía secuestrada. Samantha Parkat y Natalia de Negri. Me muero. Claro, en esa época se lo incrementa. Las tenía que cuidar. Yo bajaba del departamento y había dos remises. Le digo, intrusos, y me levantaba uno. Claro. Así se llevaba gente, te mentía. Llevaban los rumores. Llevaban los rumores. Eso se hacía mucho la gente de Mauro Viale. También. La gente de Mauro Viale robaba mucho los invitados. Muchísimo, muchísimo. Pero no es por acá. No, es un atajo que te voy a llevar. Ay, el teléfono sonaba, sonaba, sonaba. Era una locura. La verdad que yo estoy cuerdo de pedo. Pero Guido, vos también usaste a la tele. Porque vos te hiciste muy popular, famoso, pero también usando a la tele. Digo, nos mentiste. ¿Qué pasó ahora? Con usted, con Paulina nos mentiste tremendamente y nos creíamos la novela. Eso es reality fiction. Amé ese reality fiction. Claro. Pero digo, lo amé. Por favor. Pero nos hacías creer un montón de cosas que no eran. Tenés que hacer una novela. Una vez que se me acabó la historia de vida, porque yo entré a la televisión creyendo que era todo real. Yo venía de Volana Internacional. Claro. A Loliñas estaba al borde de la quiebra. Claro. Y me puse a buscar trabajo. Y bueno, Carmen Barbieri, Movete. ¿Se acuerdan de Movete? Claro, acá en este canal, un éxito. Ahí empezó, me reportió y me miraba Carmen. Me escaneaba. Y habrá dicho, este tiene un hambre de papá. Claro, se dio cuenta. Este le vende el alma al diablo directamente. Y ahí empezó, me empezaba a llamar, llamar, llamar. Hasta que un día levanto el teléfono y era Mauro Viale. Che, pibe, vení que te voy a hacer una nota, me dice. Y Silvia me había dicho a mi hermana, cobrá. Le digo a Silvia. Yo le digo a Mauro, le digo, bueno, pero... Gratis no. Quiero plata, le dije. Eh, soy Mauro Viale, me dice. Sí, pero a mí me dijeron... Yo ya enseguida apichonado. Está bien. Me dijeron. Algo te voy a dar, me dice. Me hicieron la nota. ¿Viste los primeros planos de Mauro que te hacía así? Sí, sí, sí. Y cuando termino le digo, me pagan lo que habíamos arreglado y me da una bolsa. Que era un pan dulce, ¿qué te dieron? Mará, yo no le abrí de los nervios. Me subí al Ramí cuando abrí, era una bolsa, por lo menos con 20, no sé si se acuerdan, se me dio viejo yo, de Jimonte. ¡Ay, no! ¿Qué eres? No se puede. Cuando se apaga la luz, se enciende Jimonte. No lo puedo. No, un misionario. No se puede. Y aparte un chivo que tendrían del programa. Era un chivo del programa. Y eso era un chivo que no necesitaba. Sería para la gente, el Viagra de hacer 25 años. Y vos no sabías. No, no. Es más joven. Un poquito quedó afuera también. No sabía. No, te digo que ir. ¡Adriana! ¡Adriana! No lo puedo creer. Y así empezó. Y en la época de Chiche también hiciste mucha plata. Con Chiche hice todo. El ADN con Tomasito García. Ay, no. El ADN de Tomasito superó, creo, la autopsia del Marciano. El ADN de Tomasito superó la autopsia del Marciano. Hizo un pico de 30 puntos de rating. Sí, me acuerdo. Y yo que no sabía el resultado. Chicos, yo no sabía el resultado. Pero ¿cómo pensaban esas cosas? ¿Cómo decías lo de Tomasito? ¿Cómo sabías que no era hijo tuyo? No sabía. No sabía. No había otro resultado posible. ¿Por qué pensás eso? No sabía si era mi hijo o no. Claro. No éramos parecidos. Eramos parecidos. Claro, sí. Yo tenía una casa en Cosquín y las tías son de Cosquín y cuando me veían a la tele a Tomás le decían, ahí está tu papá. Porque Tomás no tiene padre y tiene el apellido de la mamá. Podía ser. Entonces yo me lo hice. Sí, pero ¿qué? Pero tuvo que haber una inseminación algo. No, si yo era torrante. Ah, sí. Hubo novio. Ah, entonces por eso te quedó la duda. No sabía. Para todos lados. Para todos lados. Ah, mirá vos. Este era flexible. Ahí en la toma había, yo tenía una casa en Cosquín, había un río y un lugar que se llamaba la toma y a la noche los chicos y las chicas hacíamos cositas, ¿no? Ah, muda me dejaba. Mudo. Había una pequeña. Entonces vos podías creer que por eso. En la pequeña posibilidad. En la pequeña posibilidad había. Claro. Entonces me llama Chiche Helblum y yo le digo, no sé si es mi hijo, Chiche, tengo que pagar el ADN y no tengo plata. Le digo, la verdad es muy caro el ADN. Y entonces me dice, yo te lo pago. Claro. Por radio era. Yo te lo pago. Con una condición. ¿Cuál? Que te hagas todo en cámara. Pero como la extracción de sangre, todo. Todo. Armó como un quirófano. Laboratorio. Vistió a las enfermeras. ¿Te acordás de eso? Ah, vos estabas. Es cierto. Era enfermera, Cari. Chicos, primer plano de mi brazo. Primero, primer plano del brazo de Tomás. La jeringa inyectándose en la vena. Ah, y nada. Todo lleno de sangre. Todo, todo, todo. Era, era, era. Periodismo chiche. Sí, total. Sin memoria. Era como una televisión más activa. Lo que yo recuerdo de Guido, que está buenísimo en un punto porque es verdad que podrías estar enloquecido mal por todo lo que viviste, porque vos le ponías el cuerpo y creo que te terminabas creyendo las historias. Me acuerdo hoy, pero lo recuerdo, hasta te diría con tristeza, cuando vos contaste lo del pollo con las papas. Sí. Ay, fue bueno. De verdad, lo digo. Acá fue, el intruso, saca 24 años. Pero yo tuve que ir a comprar el pollo con las papas al timón, enfrente de Canal 9, de verdad. Pero vos llorabas cuando, me acuerdo que entra a cuadro, el pollo con las papas, porque era la comida preferida. Ay, qué bien que se comen el timón, me hiciste acordar. Ay, por favor, salíamos de la peluquería con un hambre a comer el timón todo. Entonces es como una mezcla de realidad con algo que a vos también era algo que te tocaba el corazón.